Para todos mis hermanos en prisión, renacer la joya, la joyita A todos los reos en el mundo entero, humo de mechitas Humo de mechitas caseras, se le va en la cuarta galería Compitiendo con la oración, que levantan dos siervos, ese día Humo de mechitas caseras, se le va en la cuarta galería Compitiendo con la oración, que levantan dos hondres, ese día Perdona mi hermano, no te quiso fallar Es que la influencia del wicked satanás, lo llevo a un cautivo Y lo puto encerra, pero yo sé que tu sangre lo puede liberar Humo de mechitas caseras, se le va en la cuarta galería Compitiendo con la oración, que levantan dos siervos Por sus vidas, como de mechitas caseras, se le va en la cuarta galería Compitiendo con la oración, que levantan dos hombres Ese día ya eran varios leones, grandes, libres y fuertes El hombre los capturaba, y a una celda lo arrograman Y estos embravecían, sí, porque arrancaron su selva Por unas cuatro paredes, y no los alimentaban Y estos embravecían, sí, de noche y día con furia Yeah, yeah, yeah